Ahor me te da lo queiro, na casa de chepecho Pa' mi va y pon trecontinada, dulce pa' mi come Ahor me te da lo queiro, na casa de chepecho Pa' mi va y pon trecontinada, dulce pa' mi come Ahor me te da lo queiro, na casa de chepecho Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!